Pues ya no, ya yo me quería meter Grabando estoy, mi bebé, grabando estoy Grabando estoy Ahora los patos le quieren tirar la escopeta Grabando, porque anda ahí Ya me imagino, Jessica Mire, sobreviviendo en la selva No los creen No los creen, gente Pero ahí les di una pequeña demostración Ahí la Jessica, la Jessica demostró Y nos enseñó el hilo también Ay, si yo me despelo, ni es, gente Acuera de cámara le dije a la Mayeli Apaga el video, corta el video y flú, que baja la liga Y ahora que no está junto Ay, bella ¿Qué pasó, mucha? ¿Qué pasó? Que no tienen suerte Si quieren mucho, vámonos para la casa ¿Cómo hacemos grabar de aquí para allá? Pues sí No sé, nos estamos ya sentados Vamos, vaya que nos va a ver Vamos Vamos, no, mucha Por aquí Y por qué no nos vamos por aquí Por aquí Uy, no le veo aquí muy montuda Por aquí Aquí, bella Ay, nos vamos Bueno, nos vamos Los chicos se han quedado pescando Nosotros nos vamos Porque no andamos haciendo nada aquí Entonces nos vamos a ir allá Allá vamos a ir a hacer En casa una torpa la mamá chica Vaya las bichas que metan Mejor a poner el bolado Yo como Piense que nosotros no andamos haciendo nada Si supiera Pero como no sabe Va a estar mejor A ver Allá, Jessica Allá se pone hielo Ajá Para que se le quite Pero ahí se sume, Patti ¿El qué? Sí ¿El qué quiere, Patti? Bájase ahí Porque como ahí sube El llenante está aguado Uy, Patti Ay, ya me voy a caer Ay, ya me voy a caer Bueno Ay, ay, ay ¡Panda, pase! Nada, usted Que pase Le estoy diciendo Miren, señores Nosotros hoy le vamos Con el racimo de plátano Que le quitamos a mi papá santo Lo quitamos porque La mata ya estaba quebrada Así que nosotros lo trajimos Para hacer un atolito De plátano macho De maduro Mañana lo tiene atolito No, un poquito atol Vaya a hacerle a la mamá chica Mire, ve Con lechita Pero yo hago atol de avena también Y lo llevo a ella Y yo siempre, o sea, sí Siempre cuando podemos O tenemos Lo hacemos Y vamos a ir Un poquito Un arrobo Uy, je Un arrobo Un arrobo Ahí va un arrobo Un arrobo ¿Qué tiene? Que vaya Deja Un cotete Un cotete Un cotete Un cotete Un cotetraba No es eso pues Es mal Mala mujer Nada que gana Y va que no trae No, pero dos grupos Quería Unas me traban Unas me traban Unas me traban Más Y otras menos Hay unas que solo Solo la trabaron Otras le dejaron el chute Porque las que dejan el chute Son las que duelen más Y como duele Va mucha Porque yo siento Que ni una vacuna Duele Así como duele Eso Sí Ya me imagino Como ahorita para la sangre Le va a ir el veneno Ay, ese era el muchacho Que estaba allá Que vino por las bichas Él estaba allá Y le dije a Miguel Pues allá está A Chola Ahí está el muchacho Con la señora Anda Bien, bañado Bien en este bolso ¿Nos, tres? O lo que Este volado Mira, ve Ya está más flojo Sí Más flojo Que mi vecino La que me critica ¿Cómo? Ay, que la chiche Ah, no fríes Que buen día Yo para acá A ver qué puchicas Iba a decir Está más flojo Que mi chon Que andorita Pero no está Aquellos amarillos Aquellos, vio Pero el corvo Lo dejamos Pero no la huente Y el corvo Los agarra ¿Y cómo vamos a hacer Ah, ya lo llevamos Y los partimos No, vámonos 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 Ya robamos Suficiente Robamos ya ¿Cómo está Andaba adentro? Es una culpa Nosotros Más veces hay limones ¿Qué le pico, Pat? ¿Ah? ¿Qué le pico? No, es que siento Cuando me quedan pegados Uno por laditos Como que Mozote Ajá Siento que me duele Me es feo Aquí lo vamos a dejar Y si vamos a ver allá Aquí vamos a ver A ver si hay limones A ver si hay limones Lo importante es pasándolas Yo digo que a las personas Que van para Estados Unidos Sí les pasa Sí Imagínense qué feo es Qué feo pasa Hay mucho Mira hay pan Pan de ese Semille pan ¿Esta? Pan de ese Pan francés Pan de semille Pero no hay ni siquiera Ni para medicina Limón Aquí hay semille de pan Mira Le deja para más grande Mi Mi cuchampera Aquí hay coco Bueno Y el coco nacido Con filete Vaya Wendy Usted quería coco Pero tienes en mi Ya mucha Allá hay dos limones Ahí hay uno También ¿A dónde? Ay qué rico Este palo Para que haga la semilla ¿Usted ola el palo? ¿Le gusta? Ay sí Ya lo que se corta Ya estamos a ir Aquí está un gran limón ¿Dónde? ¿Aí está? No lo veo Y ese gran limón Vídeo ya lo vi Sí Aquí está otro Ahí hay varios Pero están altos Con un palito Jessica Ahorita mamá Esto cree que no lo estoy viendo Ya lo bajó Y los de aquí Venga a bajar ¿Por qué? Es la sopa de pez No friegue Y ese ¿A dónde están? Allá están Pero allá están Aquí están mejores Ve aquí Ay aquí está una vara Ve mucha No van a parar Ya les dije Allá está uno Amarillito Ya lo veo Sí Mira Wendy Aquí está uno grande Amarillo Ve Allá hay dos Allá ve Sí Está otro grande Ese es el que yo Quería pillar Este es mío Ay aquí está otro Ve Ya lo vio Wendy Sí Aquel de allá ¿Quién? Ah Wendy Aquí está uno Mire ve Grandote ve Wendy Aquí está ese Mire Ay Mira que feo Siento las abejas Como que me vuelven En un instante A picar Siento bien feo A ver No va A las patas Y le andan picándolas Wendy Baje este Mejor Mire Mire Ya 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 Nacido Mire ¿A dónde? Amarillo Allá está Allá está Ya Pero Para mí No es tan bueno Este coco Amarillo Yo siento que Mejor el verde El enano El verde El coco Va El coco Enano El verde El verde Gracias.